1, 2, 3 Hola, soy el pueblo Villanueva López, soy el tercero G y a continuación voy a dar una breve explicación de cómo se resolverán los problemas a través de la ley de los cosenos Ok, primeramente son tres fórmulas que llevan para resolver estos problemas La primera es coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2Bc La segunda es coseno de B es igual a A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada sobre 2Ac y la tercera fórmula es coseno de C es igual a B cuadrada más A cuadrada menos C cuadrada entre 2BA Ok, a continuación el siguiente problema son los siguientes datos Con estos datos voy a tener que sacar lo que es el ángulo de A, el ángulo de B y el ángulo de C Eso solamente se resuelve en los que son los triángulos oblicuángulos A, B, C, A es igual a 30, B es igual a 20 y C es igual a 35 Ok, aquí voy a utilizar las tres La primera utilizaría esta coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2Bc Ok, la sustituyo a 20 al cuadrado más 35 al cuadrado Bueno, 20 porque es el valor de B y lo leo al cuadrado igual a C al cuadrado menos el valor de A que viene siendo menos 30 al cuadrado sobre 2B que es igual a 20 y C igual a 35 Ok Nada de problema Chicos, ¿quieres ponerle pausa? Porque me voy a noticiar ¿Puede pausa?